Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hacer nuestro recuento de los daños. No, no es cierto, vamos a hablar de los mejores webcomics que he leído en la plataforma webtoon. Y si ustedes saben, yo hablé de webtoon en este año, como unos 5 webtoons, creo que hablé, si no me equivoco, si no, corríganme. Pero hay unos que me gustaron mucho, obviamente es como si fueran mis mejores lecturas, vamos a hacerlo de un top 5, para que no sea tan largo este video, 5 lecturas que les voy a estar recomendando ahí, para que lo lean y que fueron lo mejor que he leído esta año, así que por favor vayan y chequenlo. Ok, comenzamos con Chico Escopeta, una historia en webtoon que es la precuela de Dulce Hogar, y si no saben que es Dulce Hogar, está la reseña aquí, ustedes saben perfectamente lo que pienso de Dulce Hogar, ahí está la reseña, chequenla, fue en el mes del horror, y obviamente aquí, Chico Escopeta es una gran historia, que también tiene muchos matices, habla del bullying, el suicidio, y de cómo incluso los mismos humanos seguimos siendo horribles, a pesar de que, según nosotros, los monstruos son los que están allí, son feos, en cambio otros no. O sea, tiene muchos matices, tiene muchas historias, y tiene unas escenas muy, muy fuertes, donde de verdad se habla de cosas muy importantes en la actualidad. Número 4, vamos a hablar de Trastorno. Trastorno es la historia de Miss Freaky, que también ya hay reseña en el canal, si no la han visto, chequenla aquí, está muy bueno, de verdad, vayan a checar estos webcomits, pero este es una gran historia con un gran dibujo, tiene buenos personajes y un mundo posapocalíptico muy fuerte. También tiene historias muy, muy, muy como fuertes, ahorita en su época, habla de trastornos, habla de, incluso siento yo que hay unas escenas muy fuertes en cuanto a abuso verbal y emocional y todas esas cosas, hay muchas cosas fuertes. Está increíble, váyanse a ver, porque de verdad es garantía. Número 3, Gremory Land. Gremory Land es una historia que sí o sí se la tienen que leer. Una historia que mantiene suicidio, abuso, violencia, violencia intrafamiliar, demencia, locura, todo, hasta homofobia. Todo eso está en esa historia y hay una historia donde hay una pareja LGBT, entre comillas, que no les voy a spoilear, pero acaba de una manera muy fuerte también. Todo eso está increíblemente. Este Karnaviki, no, ¿cómo se llama este escritor? Razen. A Razen, wow, muy buena. Y además, acuérdense que va a haber una adaptación cinematográfica o serie, no sé qué vayan a hacer, pero wow, lo hicieron muy bien con Gremory Land. Este se lleva el tercer lugar de las mejores lecturas. Número 2, hay una historia que amé y que encontré en Webtoon, Estados Unidos, y se llama Jackson's Diary. Jackson's Diary es una historia increíble, es una coming of age, pero nos habla como si fuese un Carrie con un hombre, con magia, y un muchacho que puede ver esa magia, y que este Edzer, que se llama, va a hacerle la vida imposible por saber cosas, porque está celoso, incluso porque ese muchacho nuevo que llega está siendo popular, está llamando la atención, y él con cara de, yo soy popular, yo era el que tenía la atención, ahora, ¿cómo alguien puede llegar y me quite lo que yo amo? Y por eso le va a hacer la vida imposible. Jackson's Diary tiene grandes personajes, hay un personaje LGBT, hay uno que hasta incluso es el típico muchacho así con cara de malo, el que, o sea, lo ves y dices que este es el bravucón, pero no, tiene un corazón noble, hermoso, no tiene clichés, nada de clichés, es una historia preciosa, por favor vayan a verla, si buscan algo en Webtoon que les hable, mira, que les llene el corazón de amor, y que sufren y lloran y todo lo que sea con estos personajes. Y número uno, lo mejor de lo mejor que he leído en Webtoon se llama The Prince of Southland, una historia de un amor gay LGBT con una gran historia y un mundo futurístico que creo incluso se puede llamar cyberpunk, pero no es cyberpunk porque pues no tiene esa parte del crimen, pero es una gran historia, imagínense un príncipe con su rey, ¿no? Un rey y un príncipe, su hijo que es el príncipe, está ya, es gay, ahí en el futuro en el que está nadie, nadie es juzgado, ahí todos pueden amar a quien sea, pero eso sí, hay prejuicios en contra de los androides, y el príncipe es tomado por sorpresa por un paparazzi, besándose con otro, ¿y qué pasa? Pues que va a estar muy fuerte la situación para él porque dices, uy, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para quitarte de eso? Pero pues después de un gran escándalo va a encontrarse con un muchacho que huye de la policía y huye de una organización y una mujer muy extraña, que le va a hacer la vida imposible a los dos porque algo quiere y es malvada. Pero bueno mis androides, estas fueron mis mejores lecturas de Webtoon, espero esta lista les haya gustado también para que la vayan a revisar, si no han visto nada de Webtoon por favor se las recomiendo, aquellas mujeres, hombres que les gusten las cosas LGBT ya hoy o lo que sea, hasta incluso historias de chicas lesbianas, hay historias allá, si quieren historias de terror, hay historias allá, si hay de ciencia ficción también, romance, todo lo que tú quieras está en Webtoon, así que por favor vayan a verlo, es una gran plataforma, yo la amo, se ha convertido en mi favorita, sustituyó Wattpad porque Wattpad la verdad no era de mis favoritas, pero llegó Webtoon y wow, un deleite para cualquiera, así que pues sí, eso es todo, cuídense mucho, les mando un saludo, mi nombre es Yarel Kahn de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado este video, bye bye.